Debido a que el mercado ha evolucionado de acuerdo a las tendencias y de acuerdo a los gustos y expectativas de la mayoría de las personas que están buscando comprar un inmueble, han habido varias tendencias en el estilo arquitectónico, en la forma como se construyen los nuevos desarrollos o los nuevos departamentos residenciales. Y en esta ocasión vamos a hablar de eso. Gracias por entrar al podcast de Coldwell Banker México, aquí encontrarás temas de mercadotecnia, negocios, finanzas, tecnología e inmuebles. Yo soy Alejandro Blé, súbele el volumen y disfruta de este episodio. En los últimos años el mercado inmobiliario ha cambiado, sobre todo se ha buscado ajustar a las necesidades y a las expectativas de la mayoría de las personas que vivimos aquí. Y en materia de viviendas se ha buscado que sean sostenibles, esto sea que no tenga un impacto con el medio ambiente y que tengan un equilibrio entre lo estético, la comodidad y sobre todo la funcionalidad. Algunas de las tendencias en la construcción de inmuebles residenciales de los últimos años han sido sobre todo edificaciones verticales. Eso está claro para el ahorro de espacio, para tener muchas más personas viviendo en una sola zona y específicamente que fueran como un poco más pequeños los inmuebles. Ya los departamentos, hablando específicamente del tipo de inmueble, son más pequeños, ahorita están rondando máximo. Podríamos hablar de los tal vez 70, 80 metros cuadrados. Pero aquí también ha habido la tendencia en que se construye pensando en tener una apertura a más espacio con un tema de un espacio abierto. Aquí estamos hablando de que han habido muchos inmuebles que están utilizando más las terrazas, los balcones, los roof garden privados, en donde hace que el departamento sí pudiera ser más pequeño, pero se contrarresta con el tener un espacio abierto como terraza, balcón o un roof garden. Entonces, se incrementa el tamaño de construcción, pero el tamaño del espacio en el que vivirías es menor. Entonces, esta es una tendencia para quienes después de sufrir, o bueno, después de haber estado encerrados por tanto tiempo, pues dijeron es momento de tener un poco de espacio, un poco de lugar donde te dé el sol, donde te dé el aire, donde puedas estar y poder sentir que estás afuera. Entonces, eso ha hecho que muchas de las construcciones empiecen a pensar en que necesitamos un espacio, aunque sea pequeño o que sea medianamente grande, en donde podamos salir y probablemente poner tu mesita, tus sillitas, que eso te ayuda a poder contrarrestar con el estrés del trabajo o el estrés de la ciudad. Otro de los tipos de construcciones que se han estado utilizando últimamente han sido las construcciones multifuncionales, edificios que tienen muchas amenidades. Muchas de las nuevas construcciones no están solamente pensadas en tener muchos departamentos, sino probablemente pierdes un poco en los espacios de los departamentos, del inmueble o de la cantidad de departamentos. Y eso lo das con, por ejemplo, canchas de pádel o están ahorita lo más tradicional, por así decirse, sería como pistas de jogging o en algunos casos gimnasio, alberca, algunas tienen jacuzzi o tienen unas zonas que son pet friendly o donde puedes pasear a tu perro. Hay unos que utilizan más el cine o espacios de co-working o incluso en donde puedas dejar a tus hijos como para que te los cuiden, una ludoteca. También están las construcciones en donde no tengan un impacto ambiental. Podrían considerarse algunas construcciones con una arquitectura sostenible, en la cual muchas veces se utiliza un tipo de acabado más simple o incluso materiales que son prefabricados para que el inmueble no pese tanto o para que sea una rápida construcción. O en dado caso que la persona quiera hacer algunas modificaciones, lo puede hacer sin tanto tema. Y en temas un poco tal vez ambientales podemos hablar acerca de el que en los espacios abiertos o en los espacios comunes se pueda utilizar focos o luz, el cual solamente es de noche o solamente es de paso. Focos ahorradores. También utilizan muchos ya la energía solar. Ponen paneles solares para tal vez no calentar o no dar electricidad a los inmuebles, pero sí a espacios comunes. Si bien muchos nuevos desarrollos están teniendo la parte del roof garden común, en el cual tienes unas zonas abiertas de jardines, hay unas zonas cerradas, puedes tener mobiliario como tipo de jardín, pero específicamente en las zonas de los pasillos de muchos desarrollos o cuando construyen en torres, pues entre cada torre hay muchos jardines. Y eso te hace que puedas tener árboles, que puedas tener un paisaje mejor y sobre todo puedes tener un ambiente mucho más orgánico, más natural y puedes disfrutar más tu estancia en tu departamento. Bueno, y tenemos muchos más tips de tendencia o tenemos también podcast en los cuales hablamos de construcciones, de marketing inmobiliario. Si quieres saber más, búscanos en nuestras redes sociales como Coldwell Banker México y ahí vas a encontrar más información. Yo soy Alejandro Ble y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.